¿Sabías que uno de los motivos de consulta más frecuente es que las mujeres dicen que su pareja tiene erecciones débiles? Y lo peor, no dice nada la mujer por llevar la fiesta en paz. Mi nombre es Fidel Plata, soy médico ginecólogo, sexólogo y cirujano estético y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de erecciones débiles. Estamos transmitiendo desde mi página de Instagram Fidel Plata, desde mi canal de YouTube Fidel Plata y desde mi página de Facebook Fidel Plata. Y quiero enviarle un saludo a todas las personas que en este momento se están conectando. Quiero pedirte el favor que compartas el video. Allí donde dice compartir, que le des compartir para que muchas personas puedan estar con nosotros en el video. Vamos a hablar un tema que le interesa muchísimo a las mujeres. Difusión eréctil, falla en la erección o erecciones débil, que parece que fuera el mismo, pero es diferente. Un hombre puede tener un día pérdida de la erección o ese día falló la erección y no tiene ningún tipo de problema. Fue simplemente porque pronto estaba preocupado, angustiado, estresado, cansado y no significa que el hombre tenga absolutamente nada. O de pronto el hombre ya se volvió repetitivo la situación y tiene problemas para tener erección en forma repetitiva y ahí tenemos una difusión eréctil. O de pronto el hombre si tiene una erección, pero el problema es que la erección no es firme, es una erección realmente muy débil. Y la mujer va a consulta con el ginecólogo, con el sexólogo, en este caso va a mi consultorio y me hace ese comentario. Y siempre que le pregunto, y usted ha hablado con su esposo, no dice nada. Dice no. No, porque después él se molesta, se ofende. ¿Y han buscado ayuda? No, no sé cómo manejar la situación. Es decir, la mujer generalmente se queda callada. Y el problema grave es que un problema que tiene el hombre está afectando a la mujer y está afectando su relación de pareja. Y ninguno busca ayuda. Por eso hoy quiero que hablemos de ese tema realmente muy importante. Quiero enviarle un saludo a todas las personas que en este momento se están conectando y pedirles el favor a todos ustedes que compartan el video. Estamos en tu programa Conversando con Fidel Plata. Mi nombre es Fidel Plata. Soy médico ginecólogo, sexólogo y cirujano estético. Y quiero que me escribas de dónde me estás viendo, de qué ciudad, de qué país. ¿Y qué opinas del tema? ¿Será que te está pasando a ti lo mismo en tu relación de pareja? Yurani Cervera le mando un saludo desde Barranquilla. A Carlina Solórzano le mando un saludo. A Laura Petro también. A Magaliz Contrera. A Mercedes Macías. A Marlen Hernández le mando un saludo. A Marta Rieta. Le mando un saludo. A Yeira Patricia. Le mando un saludo muy especial. A Marlen Hernández. Y a todas las personas que en este momento se están conectando. Tenemos más de 400 personas en vivo. Y quiero pedirles un favor especial. Ahí es donde estás. Ahí es donde dice compartir. Quiero que compartas esta transmisión. Bueno, estamos en vivo y queremos contestarte tus inquietudes. Queremos saludarte. Queremos que nos digas cómo estás. Estos temas son muy difíciles. Y para la mujer es muy difícil hablar con su pareja acerca de esta situación. Por eso lo más importante es que tu pareja lo llames y que se siente un momentico ahí. Si tú quieres mejorar tu relación de pareja, haz lo que él se siente allí. Si tú quieres fortalecer tu relación de pareja, haz que tu esposo, que tu novio, que ese ser especial se siente allí. Y que escuche esta pequeña charla que vamos a tener. Porque generalmente el primer foquito rojo que se prende cuando una relación de pareja no funciona bien, es que dejan de tener relaciones. Y muchas veces dejan de tener relaciones sexuales por algo muy sencillo. Porque el hombre se siente cohibido, se siente apenado. Muchas veces porque tiene eyaculación precoz. Pero muchas veces porque le da pena su erección. Porque no es una erección firme. Porque no es una erección como él quisiera. Muchas veces porque no tiene erección. Entonces, existen causas que pueden ser de tipo psicológico o que pueden ser de tipo orgánico. Todo el mundo cree que generalmente son causas de tipo psicológico y la gran mayoría de veces no. Son causas de tipo físico. Por eso, la primera pregunta que tendríamos que hacer es, ¿cómo está tu relación de pareja en la parte sexual? Cuando hay armonía de pareja tenemos cuatro componentes que son importantes. El amor, la comunicación, el respeto y el sexo. Si el sexo está funcionando mal, la cosa realmente no va bien. Pero algo importante entonces sería pensar, si tu pareja está teniendo problemas en la parte sexual contigo, lo han hablado, lo han conversado, han buscado ayuda, ¿qué han hecho? Es sencillo la situación. El hombre, Dios, le dio la forma de que el miembro, de que su pene, tenga buena circulación y buena oxigenación. Y eso lo hace teniendo erecciones en la noche cuando está durmiendo. De hecho, los niveles de testosterona se suben mucho en horas de la madrugada. Por eso, muchos hombres, cuando amanece el día, amanecen con una buena erección. Si tú tienes una buena erección, quiere decir que realmente no tienes problemas graves orgánicos. Quiere decir que estás bien. Habrá que mirar la parte psicológica. Existen situaciones psicológicas que pueden de pronto afectar el estrés, la depresión, la angustia, las preocupaciones. Es decir, los traumas que de pronto una persona tiene. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Tu pareja va a estar contigo hoy y de pronto, por estar cansado, fatigado, estresado, por cualquier circunstancia, no tuvo una buena erección. Si tú se lo magnificas y le dices qué te pasó, qué te sucedió, será que tienes otra, será que él entra en un estado de terror que la próxima vez que va a tener relaciones contigo va a estar asustado, va a estar prohibido, va a estar mal y no se va a comportar en forma adecuada. Por eso aquí el manejo siempre es de los dos. El manejo es los dos tienen que poner de su parte para que la situación funcione. Pero existen una serie de factores que pueden ser de tipo orgánico y es lo que vamos a hablar en este momento. Quiero saludar a todas las personas que en este momento me están viendo como Rosma Suárez y como todas las personas que se están conectando y decirte que hoy estamos hablando de un tema muy importante. Hoy estamos hablando acerca de erecciones débiles. Un tema que casi nadie lo habla, que da pena, que da temor, que en la relación de pareja es casi prohibido el tema, pero que es un tema que está allí y que en mi consulta como ginecólogo y como sexólogo es muy, muy frecuente por las mujeres. Es decir, la mujer buscando ayuda. La pregunta es si por qué el hombre no busca ayuda, porque le da pena, porque se siente prohibido, porque muchas veces cree que lo que él está dando es lo suficiente, cuando de pronto no es lo suficiente. Estamos en tu programa Conversando con Fidel Plata. Mi nombre es Fidel Plata. Soy médico ginecólogo, sexólogo y cirujano estético. Quiero saludar a Joana Chinchía desde La Guajira, a Astrid Orozco desde Ibagué, a Matilde Romero le mando un saludo especial, igual que a Betty Borges. Quiero que me escribas de dónde me estás viendo, de qué ciudad, de qué país y que me digas qué opinas del tema. Un tema que es de los hombres, pero que afecta a las mujeres, que afecta a la relación de pareja. Janet Isabel Hamburger le mando un saludo muy especial, al igual que a María Álvarez Suárez, que me está viendo desde Córdoba por mi página de Instagram. ¿Existen problemas de tipo orgánico para que el hombre no se le pare, para que el hombre no tenga una buena erección? Problemas cardiovasculares. Si un hombre está teniendo problemas de erección, lo primero que tiene que revisarse es el corazón. Hay que hacerlo un electro. Hay que hacer que lo vea el cardiólogo. A veces el primer síntoma de que posiblemente puede venir en un futuro un problema cardiovascular, como un infarto, es que tenga problemas de erección. La arteriosclerosis, que es cuando las arterias se empiezan a llenar de grasa, esa puede ser la causa. Los varicoceles, que muchos hombres tienen y que se les llena alrededor de sus testículos de esas venas gruesas, puede ser también causa. La diabetes y la hipertensión cuando están descompensadas. Es decir, una persona que sufre de diabetes o de hipertensión y que no se toma sus pastillas, que no hace el tratamiento adecuado, esta persona puede tener problemas. Personas que de pronto tienen enfermedades múltiples, son cardiópatas, son hipertensos, son diabéticos, tienen un síndrome metabólico, están pasados de pesos. Todas estas personas tienen problemas de mala circulación y pueden tener problemas de erección. Por eso es importante que si tú tienes sobrepeso, tú que me estás viendo allí, lo primero que tienes que hacer es bajar de peso. La sexualidad mejora en el hombre y en la mujer cuando están delgados. La gordura, el sobrepeso, perjudica a la mujer porque recarga los ovarios y perjudica al hombre porque le produce mala circulación. Es decir, se necesita estar en buenas condiciones para que tengas un desempeño sexual adecuado. Es importante entonces entender que hay que mejorar. mejorar la circulación y eso lo hacemos bajando de peso, eso lo hacemos bajando el estrés, eso lo hacemos haciendo ejercicio, eso lo hacemos teniendo sexo. Cuando tenemos relación con nuestra pareja, se libera una serie de hormonas en el cerebro y una de ellas es la dopamina, que es la hormona del placer, que te va a hacer que te sientas muy bien. Pero también hay un disparo de la testosterona que va a ayudar tanto en hombres como en mujeres a que te sientas mucho mejor. Sabías que cuando el hombre dispara la testosterona porque está teniendo actividad sexual y empieza a besar a la mujer, empieza a besarla y a besarla en la saliva, empieza a pasar la testosterona y la testosterona también aumenta la libido sexual en la mujer. Así que este tip es importante, si estás teniendo sexo con tu pareja, si el hombre empieza a estar en buenas condiciones físicas, bajar de peso, bajar la azúcar, bajar las harinas, empieza a hacer ejercicios, empieza a bajar el estrés, empieza a tener pensamientos eróticos. Que este es un punto importante para hombres y para mujeres. Si tú quieres comprar un bolso, lo primero que haces es desear tener un bolso. ¿De qué color? Grande, pequeño, para salir, para qué ocasión. ¿Cómo te gustaría el bolso? Empieza a fantasear con el bolso. Así hay que fantasear con la pareja y con el sexo. ¿Cómo te gustaría? Piensa, esta noche quiero estar con mi pareja, quiero disfrutar. Acciona, tócala, acaríciala. Pero si llegas a ver el celular o a ver la televisión, no va a pasar nada. Y en la medida que no tengas sexo, el organismo no te pide sexo. Cuando tenemos problemas, hay que buscar solución. Si me duele un diente, tengo que buscar al odontólogo. Si tienes problemas de erección, tú que me estás viendo, o tu pareja, que en este momento de pronto no está, hay que buscar ayuda. Y la situación realmente es sencilla. Uno, hay que mirar qué está pasando en la parte orgánica. Y para esto está el urólogo. El urólogo, sexólogo, que va a mirar cómo estás, qué te está sucediendo. Si tienes un problema de mala circulación, hacer una ecografía testicular doble para ver cómo están tus testículos. Para ver qué pasa con ese varicocele que de pronto te está molestando. Si tienes más de 40 años, hay que hacer el antígeno específico de próstata. Y hay que hacerte una ecografía de próstata también para mirar cómo está funcionando la próstata. Las inflamaciones de próstatas o prostatitis pueden producir problemas de erección. Y muchas prostatitis son producidas por infecciones. Entonces, tu urólogo debe poner tu tratamiento para eso. Pero si todo está funcionando bien, en la parte orgánica hay que mirar la parte psicológica. Y allí es donde entra el psicólogo, sexólogo. Y quiero recomendarte en este momento al doctor José Manuel González. Psicólogo, sexólogo, experto en terapia de pareja. Puedes buscarlo en las redes sociales como José Manuel González o como Método González. Pero busca ayuda. Hay que mirar cuál es la causa y buscarle una solución. Pero algo realmente importante es que el tratamiento debe ser en pareja. Se necesita que tu mujer que me estás viendo en este momento no ataques a tu pareja. Por el contrario, que le des la confianza suficiente para que él se sienta bien. Satisfacción en pareja es un tema muy importante. ¿Cómo te sientes con tu pareja? ¿Te sientes bien con tu sexualidad? ¿Tu pareja se siente bien contigo? ¿Los dos se sienten bien? ¿Cómo te diviertes con tu pareja? ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste de escenario para ir a tener un encuentro amoroso con tu pareja? ¿Qué haces para mejorar tu relación de pareja? ¿Tu ropa íntima? ¿Las fantasías eróticas con tu pareja las están mejorando? Por eso es importante entender que hay que trabajar, hay que mejorar la relación de pareja. ¿Cómo mejorar la relación de pareja? Este es un tema realmente muy interesante. Marcela Sierra, te mando un saludo especial. Ella habla de un hombre de 62 años. Quiero decirle a todas las personas que me están viendo que como médico, como ginecólogo, como sexólogo y como cirujano estético, estoy convencido que los seres humanos tenemos dos adolescencias. Una que ya sabemos es esa edad de los 15 a los 20 y la segunda adolescencia la mujer empieza a los 40 y en los hombres a los 50. Es decir, hay que renovarnos, hay que activarnos y hay que activarnos de nuestra parte sexual. Si tú mujer que me estás viendo, después de los 40 hay una pequeña disminución de tus hormonas femeninas por los ovarios y a partir de los 50 empieza la menopausia y los ovarios ya no están produciendo hormonas adecuadamente. Llegó el momento de cambiar, no solo físicamente, emocionalmente, sexualmente, fortalecer la relación con tu pareja. Y en el hombre igual, un hombre de 50, de 60 es un hombre que debe reactivarse con su pareja. Y es sencillito. Acuérdate cuando empezaste con tu pareja, ¿qué hacías? Ibas a cine, ibas a playa, ibas a piscina, ibas a residencia. ¿A dónde ibas? ¿Qué hacías? Empieza a hacerlo. Empieza nuevamente a disfrutar el estar con pareja. Porque algo importante es, yo no puedo disfrutar algo que ya realmente no lo quiera. Si tú estás con tu pareja, es para disfrutar. No es para estar juntos, para vivir porque somos hermanitos, porque ya tenemos costumbre. No. Veo casos de novios que dejan de tener sexo. ¿Qué tal cuando ya se case, sean esposos y tengan 20, 30 años? Entonces, en la medida que tú estimulas tu circulación, va a mejorar. Los músculos pélvicos, que se llaman músculos pubococillos, hay que ponerlos a que ellos se ejerciten. Si yo quiero que este brazo se ponga más grueso, empiezo a hacer ejercicio con mis brazos y empiezo a fortalecer mis músculos. Enseñábamos a hacer contracciones en la vagina en un programa que hicimos y que lo puedes buscar en mi página de YouTube, Fidel Plata. Ahora, ese mismo ejercicio que le enseñábamos a la mujer para que tenga mejores orgasmos, para que lubrique su vagina, para que apriete los músculos de la vagina, es el mismo ejercicio que quiero recomendarle en este momento a los hombres para mejorar la eyaculación precoz y para que tengas mejores erecciones. Y es sencillo. Simplemente imagina que estás orinando y aprieta duro, fuerte, sostenido y luego afloja. Imagina nuevamente que estás orinando y ahora aprieta, afloja, aprieta, afloja. Vas a fortalecer los músculos pubococillos y vas a mejorar tus erecciones. Vas a mejorar de la eyaculación precoz. Marjorie González le mando un saludo muy especial al igual que a Marcela Sierra. Estamos en tu programa Conversando con Fidel Plata. Mi nombre es Fidel Plata. Soy médico ginecólogo, sexólogo y cirujano estético. Y hoy estamos hablando de erecciones débiles. Hay hombres que tienen erecciones débiles. Hay hombres que no tienen erecciones. Ya tienen un problema de disfunción sexual grave, una impotencia. O hay hombres que tienen la erección y de pronto en medio de la relación la erección se cae. Tomar colágeno es sumamente importante. Pero además del colágeno, la L-arginina es un aminoácido esencial que aumenta la líbido sexual. Por eso diseñamos este producto, Rejuvel Colágeno. Rejuvel Colágeno es un producto que hicimos pensando en hombres y mujeres. Rejuvel Colágeno tiene péptidos de colágeno tipo 1 y tipo 2. El colágeno es importante para el cabello, para la piel, para las uñas, para la parte de tejido muscular, tejido adiposo, para los tendones. Pero algo importante, te ayuda a que tengas mejor eyaculación. Recuerden que la mujer también tiene eyaculación. Y si quieres saber, tu mujer que me estás viendo de eyaculación, puedes ir a mi canal de YouTube. Suscribirte es totalmente gratis, Fidel Plata. Y vas a encontrar ahí un video en el que hablamos de eyaculación en la mujer. Pero a este sobrecito, a Rejuvel Colágeno, hicimos que le pusieran L-arginina. La L-arginina aumenta la líbido sexual en hombres y mujeres. Pero además produce una vasodilatación para que tengas una erección más fuerte. Y además le pusimos vitamina A, vitamina E, vitamina C, vitamina D, zinc, selenio, calcio, ácido fólico, hierro, vitamina B5, vitamina B8, biotina, ácido patoténico, complejo B, B1, B2, B6, B12. Es decir, un colágeno totalmente completo y especial para hombres y para mujeres. Puedes pedirlo al 313-500-7295. Te voy a poner ahí los teléfonos en pantalla para que lo pidas. Te lo mandamos a cualquier parte del país. Rejuvel Colágeno es el colágeno más completo y más económico que existe en el mercado. No tienes que comprar por la parte vitamina A, vitamina C, no todo lo tiene Rejuvel Colágeno. Lo diseñamos para ti. Buscamos un laboratorio que lo hiciera con su registro en VIMA y con todas las condiciones especiales para ti. Y lo más importante, no tiene azúcar, no engorda. Mario Ori González le manda un saludo especial. Me pregunta por Rejuvel Colágeno. Un sobrecito diario disuelto en leche, disuelto en jugo, disuelto en agua, disuelto en lo que tú desees. Cristel Murcia le manda un saludo desde Honduras, igual que a Milce Rosales de Costa Rica. Para terminar, quiero decirte que los problemas de difusión sexual tienen solución. Que existen problemas que pueden ser de tipo psicológico. Para eso está el psicólogo sexólogo. Pueden ser de tipo orgánico completo. Si sufres de hipertensión, diabetes, cualquier tipo de enfermedad, tienes que ir donde el médico internista que te revise y que te ponga en buenas condiciones. Tienes que ir donde la nutricionista para que te dé una alimentación adecuada. Y tienes que ir donde el urológo para que el urológo evalúe cómo están tus genitales. Y el sexólogo que no puede faltar. Estamos en tu programa conversando con Fidel Plata. Mi nombre es Fidel Plata. Soy médico ginecólogo, sexólogo y cirujano estético. Para terminar, quiero decirte que en este mes de septiembre tenemos una promoción en todas las cirugías estéticas. 30% de descuento. Lipoescultura, abdominoplastia, mamoplastia de aumento, petsia mamaria, 30% de descuento. También en aplicación de votos, en aplicación de enzimas, en aplicación de sustancias nutritivas para la piel. Me puedes escribir al 380-22-319. 380-22-319. Si tu esposo, si tú, hombre que me estás viendo, tienes problemas de erección, busca ayuda. Piensa en que tengas una buena erección te va a subir la autoestima, te va a hacer sentir bien. Pero lo más importante, vas a mejorar tu relación de pareja y te vas a sentir realmente muy bien. Para terminar, quiero darles las gracias a todos ustedes y pedirles el favor que compartan este video. Que cada vez que vean una publicación mía de Fidel Plata, compartan el video. Y que apenas terminemos, vayas a mi canal de YouTube, Fidel Plata. Canal de YouTube Fidel Plata. Y simplemente te suscribas, es totalmente gratis. Y así te puedo mandar el informe cada vez que estés transmitiendo. Y vas a poder ver videos que te van a fortalecer a ti y a tu pareja. Que Dios los bendiga y como siempre les digo, la vida es el regalo más importante que Dios nos ha dado. Por eso debemos cuidar este templo que tenemos. Este cuerpo que Dios nos facilitó durante un tiempo. Y si tú que me estás viendo tienes pareja, recuerda que tienes que disfrutar. La palabra clave se llama felicidad. ¿Cómo te sientes en tu relación de pareja? Es lo más importante. Por eso, como siempre te digo, tú decides por tu felicidad.